Ojo, la gente que viaja en los unidos de transporte público. Ayer noche, casi en la jurisdicción de la Comisaría Segunda Central de Fernando de la Mora, más específicamente sobre la ruta mariscal Estigarribia, dos vendedores ambulantes, lógicamente con sus mercaderías, suben al bus, al colectivo, ofrecen sus mercaderías, pero probablemente no era la intención real de vender sus mercaderías, sino la de apretar y llevar algo de los pasajeros, cosa que aconteció porque apretaron a una dama que estaba sentada al final del colectivo, le arrebataron su celular y se bajaron rápidamente. Hizo la denuncia a la víctima, en este caso en la comisaría, rápidamente le preguntaron qué tipo de vestimenta tenía, identificaron en la calle y fueron aprehendidos. Estos dos jóvenes que, dicho sea de paso, tienen antecedentes con relación al mismo hecho, es decir, hurto, robo de celulares en la vía pública. Vayamos a escuchar a... Bueno, bueno. Mientras observamos la evidencia, lógicamente, de vendedores ambulantes, para que precisamente tenga ese, no digo mote, sino los... Lo denominen. Los incambulantes. Sí, claro. Que lo denominen vendedores ambulantes. Es ambulante lo que se incautó, ¿verdad? De esta persona. Van a ser productos así, medio sueltos, ¿verdad? Sí, productos sueltos que tienen en la mano, realmente, pero la intención no era precisamente vender, sino robar celular, que cosa que se produjo. De hecho, se dio eso. Que es como un disfraz, digamos. La famosa, en término vulgar, la famosa pantallita, ¿verdad? Pantalla. Pantalla, nada más tenía como para vender mercaderías, pero realmente lo que ellos hacían no era más que apretar a la víctima y robarle el celular. Perfecto.